Vamos a ver ahora quiénes son esos condenados y cómo se pudo defraudar Javier Gallego, tanta cantidad, tantos millones de dinero público. Sandra, vamos a ver cómo se hizo efectivamente ese fraude. La Junta de Andalucía creó un fondo, una hucha con 680 millones de euros, en teoría para ayudar a empresas con problemas. Bueno, se desactivan todos los controles de ese dinero y ese dinero acaba en manos de empresas afines, de abogados, sindicalistas y consultores, amigos de los respectivos gobiernos, y también de prejubilados, de gente que se apunta, por ejemplo, al ERE de una empresa en la que nunca han trabajado. Estamos hablando de todos estos gobiernos socialistas que están viendo. Estamos hablando de cuatro gobiernos en total, son muchos años. En todas estas fotos hay alguien que está condenado. Pues probablemente sí. Primero fue consejero del gobierno andaluz, luego presidente de la Junta. Yo no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude. Y de ese fraude, dice la sentencia, era consciente y no hizo nada por evitarlo. Por eso, Griñán es condenado a seis años de cárcel, 15 de inhabilitación. Según la audiencia de Sevilla, durante años en Andalucía hubo una absoluta falta de control. No era de mi ámbito de decisión política. Pero eso no le exime de responsabilidad. El expresidente Chávez es inhabilitado nueve años, aunque no pisará la prisión. Tampoco ella. Nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo. Magdalena Álvarez fue consejera de Economía de Andalucía durante una década. Bajo su mandato se elaboraron varios presupuestos con un uso inadecuado de las transferencias, dice la sentencia, que la condena a nueve años de inhabilitación. Las penas más duras son para ex consejeros de la Junta, como los de Empleo, Antonio Fernández, casi ocho años de cárcel. José Antonio Viera, siete años de condena. La misma para el ex responsable de Innovación, Francisco Vallejo. Y para ella... Buenos días. ...otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, seis años de prisión. Una sentencia de 1.800 páginas que también condena a este exdirector general de trabajo. Bienvenidos una semana más al Mundo del Rojo del programa, que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Se acuerdan lo que decía el pasado miércoles Pedro Sánchez? Que ellos habían echado a los mangantes, habían echado a los mangantes del gobierno. Lo decía Pedro Sánchez con la voz bien grande y bien alto. ¿Los mangantes los han echado ustedes? Cuando en esa sentencia de los seres hay dos presidentes del Partido Socialista que han sido condenados. Cuando es el mayor caso de corrupción de toda Europa. Cuando han estado robando a manos llenas a Andalucía y al resto de los españoles. Señor Sánchez, deje hablar de mangantes e insultar a la oposición. Cuando usted, usted tiene que dar muchas explicaciones empezando. Empezando, por ejemplo, por su famoso doctorado. Y terminando por el acuerdo que ha llegado su mujer con esa fundación marroquí que le va a llenar a usted los bolsillos. A cambio de ceder el Sáhara a Marruecos. Amigos, un escándalo más de este presidente que está destruyendo a marchas forzadas un país llamado España. Un presidente que ha dejado descubierto la seguridad de todos los españoles. Vendiendo el CNI a quién? A los golpistas, a nuestros enemigos. Y atención, que hoy lo vamos a hablar. La Casa Real está harta de Sánchez. Está harta porque ve que está poniendo en grave riesgo su seguridad. Dejando a un acomisario de Robles como responsable del CNI. Y quitando a profesionales como la anterior directora del CNI. Tenemos que hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. ¿Cómo va esa guerra? Tendremos para ello a Don Pío Moa. Pero también vamos a hablar, como no, una semana más, de lo que está pasando esos espías. Esos espías, amigos, que están por todos lados. Llegan informaciones de que Ceuta y Melilla están llenos de espías de todos los países del mundo. ¿Qué es lo que se está haciendo en Ceuta y Melilla? ¿Qué es lo que va a pasar en Ceuta y Melilla después de que Marruecos decida abrir la verja el mismo día que el asalto? Lo vamos a ver todo aquí. Y veremos también, amigos, el peligro de esta inflación que tiene España y el conjunto de Europa. Atención, que ya los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, están tomando medidas y tienen pánico a que se produzca este momento. Todo esto lo vamos a ver en un programa donde van a estar con nosotros, como siempre, los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros Javier Villacorta, el director del Diestro. Y, cómo no, esta semana aquí en el plató Fernando Martínez Danmao, que nos va a hablar de Soros. Y ese momento de cómo está controlando todos los políticos europeos, también estará con nosotros el gran historiador, nuestro querido Pío Moa. Desde los Estados Unidos de América tendremos a nuestra querida Mabel Petit. Y, aparte, amigos, pues, cómo no, tendremos a Javier Cárdenas, que luego vendrá más tarde al programa, para hablarnos de su nuevo programa y, sobre todo, de esa guerra que tiene abierta, tanto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el director del Español, el señor Pedro J. Ramírez. Recordarles a todos ustedes, donde nos pueden ver, Frecuencia 48 de Madrid, Frecuencia 23 de la TTT de Valencia, también nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Pues, cómo no, desde aquí tengo que mandar un fuerte saludo a todos los guerreros de YouTube con nuestra querida Mari Carmen al frente. Ahí nos pueden ver ustedes en Distrito TV y también en el canal patriótico www.patreon.com barra distrito.tv, donde ustedes tendrán contenidos exclusivos e información adelantada de la cadena. Muy importante y, además, podrán colaborar con la resistencia. Recordarles que nos pueden mandar su WhatsApp al teléfono 669-728-673 y, si ustedes, además, quieren información esta de la cadena, pues, manden el siguiente texto. Quiero información al teléfono 669-728-673. Decírselo una semana más. No hay excusa, no hay excusa para ya no ver Distrito Televisión. Amigos, estamos en todos los teléfonos inteligentes. Ustedes se van a la tienda y se bajan la aplicación, en las tablets, también se bajan la aplicación. Si ustedes tienen Televisiones inteligentes, Smart TV, pues, estamos en todos los de nueva generación. En lo de la tecnología Google Play, Android TV, en LG, en Samsung, en todos esos estamos. También, amigos, si ustedes no tienen un Televisor inteligente, pues, puede coger e ir a una tienda tecnológica y comprar un 5TV Stip y comprar uno que sea compatible, o sea, de Amazon, de Google Chromecast o un dispositivo de Xiaomi. Ahí hacen lo mismo, se van a aplicaciones o a la tienda y se baja la aplicación. Y para todos los amigos de los Estados Unidos, pues, cómo no, estamos en la plataforma Roku. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy. Y tenemos que empezar por lo que está pasando en este gobierno. En un gobierno que está acabado. En un gobierno que ha vendido todas las instituciones, toda la dignidad que le queda a España a aquellos que la quieren destruir. Y lo hemos visto esta semana, ha caído la directora de CNI, una auténtica profesional para satisfacer a los golpistas. Y a cambio, ojo, a cambio, ¿a quién meten? Pues meten a la número 2 de la señora Margarita Robles. O sea, Pedro Sánchez parece que pierde una baza o la gana. Porque cambia una profesional al servicio de España y que ha sido destituida por no incumplir la ley, como Pedro de los Cobos, y meten a un comisario político. Por lo tanto, aquí ganan los dos. Gana Sánchez y ganan los independentistas. ¿Y quién pierde? El resto de España. Y atención, amigos, que ya el malestar entre el propio CNI, entre la Casa Real, que están hartos de ver cómo las instituciones de todos los españoles son pisoteadas. Decía Bolaños que era responsable de este espionaje del CNI. Pero, señor Bolaños, si la seguridad de Moncloa depende de usted, ¿no tendría que haber dimitido usted? El señor Bolaños, ojo, hay que ver esa cara turbia que rodea a este señor. Un tipo así taciturno, con complejos, difícil de analizarle psicológicamente, pero problemático y malo donde los haya. Tendría que haber dimitido el señor Bolaños. ¿Por qué no dimitió? Sin embargo, se cae en el CNI para darle otra cabeza más a los independentistas. Pero, mientras tanto, mientras se cae en el CNI, pues pasan cosas que ustedes ya saben, pero no saben el trasfondo. ¿Saben ustedes que la esposa de Pedro Sánchez se ha beneficiado de un suculento trato a cambio de la traición del Sahara? ¿Lo sabían ustedes? ¿Se lo han contado los medios de comunicación? ¿Saben que la Fundación Instituto de Empresa, de cual depende de Begoña Gómez, esposa del actual presidente del gobierno, ha firmado un acuerdo muy ventajoso con el APD de Moroc? Y atención, amigos, que luego lo vamos a contar, este acuerdo se firmó en el famoso hotel Mamá Uña, donde, al parecer, el gobierno de Marruecos utiliza estas instalaciones de superlujo para hacer determinadas grabaciones a políticos y a personajes de forma humillante. Pero todos nos preguntamos, y aquí ya no hay duda, ¿cómo es posible que coincida la cesión del Sahara con este acuerdo que le va a dar a Sánchez millones de euros en ganancias? En un futuro, a Sánchez y a su esposa, ¿cómo es posible que se firme este acuerdo? Y aquí no pasa absolutamente nada. Y aparte de que se firme este acuerdo, que seguramente puede ser muy ventajoso, que grabaron los servicios secretos en ese hotel donde Begoña Gómez firmó ese acuerdo. ¿Qué tienen que esconder los Sánchez, amigos? Esto sería de escándalo, bueno, de portada de toda apertura de todos los teliarios, pero aquí es una más, otra de gambas. Esto es increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción de este señor, de este señor siniestro, que no se esconde del trato de la empresa de su esposa con las mafias, con los irguercas marroquíes, que les va a dar una posición muy ventajosa para hacer negocios con toda África? Y en ese momento, a cambio, ceden la autonomía del Sahara a Marruecos. O sea, el mandar, cuando uno, señor Sánchez, cuando uno quiere mandar, es para ayudar a los demás, no para aprovecharse de los demás. Pero usted, el concepto de mandar o dirigir, lo tiene muy claro. Usted quiere mandar para aprovecharse usted y su esposa. Y si no, esto es un dato objetivo, esto no es una opinión. Ese acuerdo ahora mismo tendría que ser revocado inmediatamente si hubiera un mínimo de dignidad. Y luego llega Pedro Sánchez y le dice a los del PP que, gracias a Dios, que han quitado los mangantes. Lo dice así con la bocota. ¿En qué país estamos, amigos? ¿En qué país tan lamentable estamos? Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? El próximo 17 de mayo se abren las fronteras, se abren las fronteras de Ceuta y Melilla, justo coincidiendo con la invasión que hizo Marruecos a España de la ciudad africana española hace un año. Es que encima lo hacen casi para reírse de nosotros. Llega al bares, un tipo que parece que han metido un palo por cierta parte del cuerpo y todo morrocotudo habla de que el 17 van a abrir las fronteras. Amigos, está España perdida. Está España vendida. Estamos al pie de los caballos de aquellos que quieren destruirla. Y ojo, que Ceuta y Melilla se están convirtiendo en un auténtico hervidero de espías. Según informaciones que han llegado al mundo del rojo, cada día hay más espías de diferentes nacionalidades por lo que se está cociendo en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla que tenemos una quinta columna morrocotuda preparada por Marruecos. Y aparte, luego tenemos partidos que supuestamente son españoles que supuestamente, porque uno se lo tiene que preguntar, que están al servicio del enemigo. Por lo tanto, tenemos prácticamente la mitad, la mitad de los partidos al servicio del sátrapa de Marruecos. Y luego, esa invasión que seguramente hará tarde o temprano. porque el señor de Marruecos ha dicho, sí, Sánchez, tú me has dado el Sáhara y yo te he dado el acuerdo para tu mujer, para que tu mujer se llene los bolsillos de dinero. O sea, yo no te debo nada. Porque ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Hablaban de las grabaciones, claro, las grabaciones, a saber lo que dice ese acuerdo y a saber el dinero que se va a llevar Sánchez, amigos, según esta información que ha llegado aquí. Pero vamos a seguir porque este gobierno es de risa. Esto es el círculo de Don Pirolo y ahora están a puñetazos entre ellos. Bueno, ya hemos visto cómo se han pegado en Andalucía, las izquierdas con Podemos, cómo Garzón quiere salirse de unidas Podemos. Ya no quiere estar unidas a Podemos, este señor, el del jamón y del chuletón. Y ahora, amigos, los de Holanda Díaz y Calviño están a puñetazos. Al que se une el señor Escrivá con el tema del famoso baja por la regla. Ustedes creen que esto no es mal. Que quieran que una persona cuando tenga el periodo esté tres días de baja y habla a Holanda Díaz y dice, es por sensibilidad. Mire, doña Rogelia, si usted tuviera un mínimo de sensibilidad hacia los españoles, hacia aquellos que creamos riquezas, se iba a su casa mañana mismo y dejaba ya de decir tantas estupideces y de hacer leyes tan estúpidas que solo perjudican al trabajador y a la sociedad en general. Porque ya está bien, amigos, en una situación como la que tenemos, al borde de la banca rota que esta tipa coja y ahora salga con tres días de baja por tener el periodo de las mujeres. Creo que no le hacen ningún favor a las mujeres personajes tan siniestros, tan inútiles y tan zarraspastrosos como estos. Y ya es hora, y ya es hora de decir basta tanta idiotez. Hay que ver lo que hizo Calviño cuando fue a la IFEMA, que dice que ese ya no se hace la foto porque todos los demás son hombres, pero ¿y? ¿y? ¿qué pasa? ¿que falta de respeto a los hombres ni que fueran los hombres una raza inferior? En definitiva, amigos, lo que estamos viendo aquí, con toda esta ideología de género que solo se benefician cuatro, entre Yaira del Montero, la Yolanda Díaz y la Calviño, pero mientras tanto la ciudadanía tiene que estar pagando todas las consecuencias y, cómo no, hoy no se lo pierdan, amigos, no se lo pierdan porque tenemos un especial de Soros que se le va a poner a todos ustedes los pelos como escarpias porque vamos a sacar la lista de los políticos europeos y americanos que Soros está controlando. Aparte, vamos a sacar la lista de los miembros del Tribunal de Derechos Humanos Europeos de los jueces que controla Soros. Pero es más, cómo las ONG de Soros son financiadas por el Consejo Europeo. O sea, esto es la pesquería que se mueve la cola. Soros, primero Soros, luego Soros y después Soros. Ustedes que se creen que votan a los políticos y que eligen a los gobiernos y que se creen que son muy modernos, pues no, amigos, los gobiernos que ustedes eligen no se eligen ustedes. Son elegidos por alguien de esta arriba y son simple títeres de los amos del mundo. Por eso, recuerden, amigos, que no les engañe Soros y sus ONG escasposas porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y antes de continuar permítanme que presente a nuestro querido catedrático de Economía el sabio entre los sabios a don Roberto Centeno. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, muy bien. Escuchándole a usted las cosas que nos está contando, pero ya verá las que le voy a contar yo. Bueno, eso espero. Vamos, le voy a ir leyendo noticias, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar ahora del tema de las espías porque España se ha convertido en un auténtico hervidero de espías. Dice la siguiente noticia del español, dice España perforada por espías de Marruecos y no solo a través de Pegasus. Tenemos otra noticia de lo que el diario dice Rusia, Marruecos y Cuba, los países con más actividad de sus agentes de inteligencia en territorio español. Dice el auge de los servicios secretos extranjeros en España en los últimos meses detectado por el CNI bate todos los récords, un aumento exponencial del que informaron al gobierno de Pedro Sánchez, tal como ha podido saber o qué diario, tres de los países que practican operaciones secretas más agresivas en territorio español son Rusia, Marruecos y Cuba, pero hay muchos más, incluso también algunos servicios de inteligencia que en teoría son aliados. Bueno, estos servicios de inteligencia aliados sobre todo es la CIA que nos está investigando por todos los lados de Roberto Centeno. España es el sitio a batir porque es el más débil para crear mayor tensión en Europa. Crear inestabilidad en España teniendo a un títere como tenemos con un presidente que es de lo último está provocando que sea el caramelo para todos los enemigos y para esa guerra fría que exista ahora mismo en el mundo. Bueno, vamos a ver, yo desgraciadamente querido Jesús Ángel no estoy de acuerdo con el tema por varias razones. La primera porque en España no hay nada que espiar. El CNI concretamente además desde que llegó el coletas el traidor Sánchez metió al coletas en el CNI se cortaron todos los lazos de comunicación del CNI con las agencias de inteligencia extranjeras y ya no le han vuelto a dar ningún papel. Es decir, el CNI ahora mismo solamente tiene la información que ellos pueden recalar a la gente que tenga fuera de España y la información eso sí de todos los directivos del IBEX de dónde van de dónde salen cuántos hijos tienen dónde van sus hijos etcétera qué es lo que los terroristas y los golpistas criminales que ahora están en el CNI van a tener acceso a toda esta información de toda esta chusma del IBEX que ahora van a saber todo de vosotros a qué hora salís de casa con quién os acostáis a dónde lleváis vuestros hijos etcétera etcétera eso por un lado por otro lado no podemos ser injustos y siento decir esto con los servicios de inteligencia de Marruecos los servicios de inteligencia de Marruecos han colaborado con España sobre todo con la Guardia Civil con la Policía Nacional con los servicios de inteligencia de ambas y eso me consta que he sido muy amigo de alguno de los jefes de inteligencia que ya se han jubilado y la policía vamos la inteligencia marroquí por África una de las mejores del mundo nos ha salvado a los españoles de muchos atentados yihadistas porque ellos han avisado y la relación que tenían y espero que tengan por lo menos con la Guardia Civil y la Policía Nacional que de momento están intocados con el CNI que el CNI ya no es nada siga por ahí así que yo ¿qué quieres que te diga? eso yo lo pongo entre paréntesis simple hay simplemente por estas razones que te digo y por otro lado porque es que en España no hay nada que espiar aquí se sabe todo lo que sí sí quiero aprovechar lo que sí quiero aprovechar es para decir una cosa que bueno algún periódico yo creo que sí lo ha dicho bueno y lo ha dicho Vox también el grado de falsedad estafa miseria moral burla este traidor de Sánchez fíjate que justificó el cese de la directora del CNI por un fallo masivo de seguridad de las comunicaciones y le han sacado de Vox una comunicación del gobierno de septiembre del año 20 que Vox preguntó al gobierno que quién llevaba la seguridad de las comunicaciones bien la respuesta que tienen el papel oficial que tienen de presidencia del gobierno dice que la seguridad de las comunicaciones no depende del CNI que depende del departamento de seguridad de presidencia es decir de Bolaños y añade el papel en el dispositivo de seguridad de las comunicaciones del gobierno no participa ningún miembro del CNI fíjense ustedes este canalla estafador mentiroso echa a la directora del CNI por un fallo masivo de seguridad y hay un documento oficial del gobierno de la presidencia del gobierno diciendo que la seguridad de las comunicaciones depende de la seguridad de presidencia depende de Bolaños en este caso mismo y que no hay nadie del CNI que participa en ella verdaderamente es alarmante don Roberto la verdad que es lamentable le quería preguntar es que es de una canallería no no esto no tiene límite desvergonzonería verdaderamente tremenda lo que no entiendo lo que no entiendo es la pobre la pobre intervención que tuvieron ayer pues la representante del PP y hasta cierto punto aunque estuvo un poco más discreto el representante de Ciudadanos porque claro es que esto cuando este tío dice eso y hay un documento un documento que dice que el CNI no interviene para nada en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de los ministros del gobierno pues ya me contará usted pues don Roberto quiero cambiarla de tema y quiero hablar de un tema que yo creo que es bastante alarmante la siguiente noticia que dice pánico los bancos centrales ante la eminente llegada de la estaflación don Roberto que es la esta inflación bueno vamos a ver la esta inflación es estancamiento con inflación es decir que la economía no crece y los precios se disparan y esto es el peor escenario económico posible pero me voy a referir a España y me voy a referir a algo que ahora mismo todos los periódicos y todas las emisoras tendrían que estar hablando de ello y están hablando de esto de los espías etcétera etcétera miren mira esto la semana pasada esta pareja de miserables mentirosos traidores de Sánchez y de Calviño tuvieron que mandar a Bruselas porque era preceptivo la la revisión se llama así la revisión del plan de estabilidad 22-25 bueno el cúmulo de mentiras que había en ese plan era inimaginable parecía que ya lo dijimos y lo hemos hablado muchas veces en esta cadena cuando hicieron los presupuestos generales del estado para este año donde decían que íbamos a crecer al 7% parecía que era ya imposible imposible el llegar más lejos en la mentira de algo verdaderamente trascendental bueno lo primero que acaban de hacer a los 4 meses es que del 7% lo han bajado al 4,3% lo cual en cualquier otro país ningún país ningún país de Europa ha tenido esta bajada entre otras razones porque tendría que haber dimitido la ministra de la ministra del ramo en este caso la señora Calviño bueno el cúmulo de mentiras de esto es impresionante pero no voy a entrar en ello porque no tengo tiempo pero hay una muy importante porque esta afecta al bolsillo de todos los españoles afecta a su futuro y afecta a la suspensión de pagos de este país hace referencia a un tema que puede pasar desapercibido pero que es central que es los tipos de interés bien estos tíos dicen en el documento que los tipos de interés estaban en el 0,1% el año pasado que este año van a acabar en el 0,9% el año que viene van a estar en el 1% y en los años siguientes en el 1,1% bien el mismo día el mismo día querido Jesús Ángel el mismo día que estos hijos de Satanás mandan este documento a Bruselas el tipo de interés del bono a 10 años que es a lo que se refiere esto que les he dicho estaba en el 2,22% fíjate lo que te estoy diciendo es decir más del doble de lo que iba a tener a final de año pero aquí viene lo gordo porque es que además en el mes de julio como saben esto ocurre el 2,22% que hay que tener desvergüenza ¿cómo coño puedes mandar un documento diciendo que este año va a estar en el 0,9% si en el momento que lo manda estás en el 2,2% es que es de vergüenza pero bueno estos tíos ni tienen vergüenza ni tienen oro y no pasa nada porque además como tienen comprada a la mayor corrupta de Europa que es Ursula von der Leyen pues no pasa nada bien miren ustedes en el mes de julio va a dejar de comprar deuda soberana España y por lo tanto la vamos a tener que conseguir en los mercados internacionales la cifra que se está calculando por los expertos es que vamos a tener que pagar un 5% de tipo de interés y necesitamos al mes 6.600 millones de euros de los cuales 2.000 millones son de los fondos europeos por tanto necesitamos un neto de 4.600 millones a pedir en los mercados al 5% ¿qué consecuencias tiene esto? voy muy rápido pero quiero que las sepan miren ustedes cada 120 puntos básicos que es 1,2% de subida de los tipos de interés el PIB cae el 0,5% es decir lo que les estoy diciendo es que ahora mismo España no está creciendo al 4,3% sino como estamos ya más de 120 puntos básicos porque estamos en el 2,22% entre el 0,1% que decían estos tíos ahora mismo estamos creciendo algo así como en el 3,5% con el 5% con el 5% el PIB va a caer por esta sola razón por esta sola razón va a caer al 2,8% el déficit va a subir en 3 puntos es decir vamos directamente a la suspensión de pagos de una manera clarísima y ahora ya cuantificado en este rosario de mentiras que estos canallas se han mandado a Bruselas y que la corrupta von der Leyen dará por bueno y nada más digo una cosa porque esto ya es gravísimo hoy se ha aprobado el ir a trámite la ley de seguridad nacional con el apoyo del PP pero en qué Roberto vamos con muy poco tiempo y tengo dos invitados esperándome pero termine usted termine usted haga favor la ley de seguridad nacional pero es que no le estoy preguntando ahora por eso porque es que es expoliar todo su dinero les pueden quitar su casa y les pueden robar todo lo que tienen por la ley de seguridad nacional y resulta que esto se va a aprobar con la ayuda del PP es decir que cuando España suspenda pagos la ley de seguridad nacional permitirá al gobierno expoliarles a ustedes de todos sus bienes quitarles su casa y quitarles todo lo que tenga esto es lo que permite la ley de seguridad nacional y permito otra cosa más y termino no Roberto termine ya porque es que me está esperando otro invitado y tengo que seguir bueno pues lo dejo lo dejo aquí venga don Roberto muchísimas gracias por haber estado usted en el mundo rojo y como siempre reciba un fuerte abrazo y sea bueno venga gracias adiós y amigos vamos muy rápido vamos muy rápido porque nos queda muy poco tiempo vamos a hablar de cómo pues esta semana por ejemplo el señor Adanero pues ha ridicularizado directamente a los nacionalistas y a los de Podemos la verdad que es que no hay forma mejor de resumir la situación en España que lo que ha dicho el señor Adanero vamos a escucharla muchas gracias señor presidente señorías buenas tardes pues estos son sus socios estos que salen aquí y hablan de los diputados españoles como si hubieran salido de no sé dónde como si no fuera diputada española votada por españoles es que esto es el Parlamento de España las Cortes Generales donde evidentemente nos han votado a todos españoles claro que son los que votan pero mire usted siga pidiendo si es que le van a dar todo si hoy han sacado otra medalla hoy ya han tirado por los suelos el CNI si ya lo han tirado han quitado a una persona a 40 años una persona profesional porque ustedes lo han pedido y en vez de tomar decisiones políticas que ustedes no se atreven a pedirlas porque aquí les ha espiado el gobierno pues si les ha espiado el gobierno pidan responsabilidades políticas al gobierno a la ministra al presidente del gobierno se conforman con la profesional con la funcionaria pero ustedes porque esto que es pero hombre pero sean más valientes pidan lo que haría cualquiera que es pedir la dimisión del gobierno pero claro dicen no es normal que el gobierno espía a sus socios claro pero es que ¿qué socios son esos? es que lo que no es normal es que un gobierno se sujeten ustedes eso es lo que no es normal no que el gobierno les espía a ustedes porque al final que no les están espiando lo que están haciendo evidentemente es controlar unas llamadas con autorización judicial permitido por la ley porque ustedes estaban pensando y lo dicen abiertamente desde luego porque lo intentaron en acabar con la democracia en España ¿y cuál es el problema? que es que el gobierno se lo permite ese es el problema que tenemos un presidente que les debe todo y como les debe todo usted puede salir aquí insultarnos a todos humillar al conjunto de España y se va tan feliz porque sabe que al final el presidente por estar un día más en la Moncloa le va a dar lo que pida pero es que ese día más en la Moncloa se acabará porque aunque a él no le guste habrá un día que aquí habrá que convocar elecciones y ese día los españoles lo mandarán a casa muchas gracias pues la verdad que el señor Adanero de Chapó porque es capaz de resumir lo que está pasando el problema no es que el gobierno espía a sus socios no el problema es que los socios del gobierno son partidos que tienen que estar ilegalizados son partidos semidelincuenciales ese es el problema la Esquerra Republicana es un partido que acaba de dar un golpe de Estado lo de Bildu ilegalizado por el Tribunal Supremo y luego legalizado por el Supremo de la forma que lo hizo perdón con el Constitucional de forma ilegal Podemos un partido financiado por una narcodictadura esa es la verdad tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Villacorta buenas noches don Javier ¿cómo está usted? Hola buenas noches Jesús bien bien una semana Javier donde hemos visto pues lógicamente como se ha quitado una profesional que dirigía el CNI para poner pues prácticamente a un comisario político del Partido Socialista por lo tanto el CNI de nuevo no solo al servicio de los enemigos de España sino también al servicio plenamente de Sánchez porque a esta señora la directora la han echado por cumplir precisamente la ley como le quitaron de su cargo al señor Pedro de los Cobos ¿no? Bueno al fin y al cabo Sánchez ya sabemos que quiere controlar todas las todos los los aparatos del Estado que le puedan hacer mantenerse en el poder lo máximo posible y como no podía ser de otra forma el CNI es uno de ellos es bueno yo realmente no creo mucho en la realidad del supuesto espionaje de Pegasus pienso que hay más cosas por detrás pero poniéndonos en su narrativa pues aquí lo único que está haciendo Sánchez es hacer lo que ha hecho desde el primer día controlar correos controlar la televisión española controlar la rindra controlar el CNI controlar el partido hasta a más no poder para que nadie se mueva a ir de la foto y no es nada sorprendente en un sátrapa como él directamente es un personaje que lo quiere tener todo controlado porque es parte de su fortaleza por lo demás como como político en sí como líder político todos sabemos y como persona todos sabemos que es un personaje muy débil quiero ponerte un vídeo de Olona en el cual pues le canta a las 40 prácticamente al señor Bolaños más o menos diciendo que claro la seguridad de Boncloa no depende del CNI sino dependía directamente de Bolaños y que al final le han hecho pagar los platos sucios a la antigua directora del CNI vamos a escucharla el no escándalo por el supuesto espionaje por parte de los servicios de inteligencia españoles a líderes separatistas catalanes se resolvió ayer por ahora con la institución de la directora del CNI cuyo último servicio al Estado ha sido no blanquear la indecencia de este gobierno negándose a dimitir a petición propia y forzándoles a asumir la responsabilidad de su destitución que no ha contentado a sus socios golpistas y lo único que ha conseguido es mostrar una vez más la debilidad de su gobierno y su falta de escrúpulos a la hora de mantenerse en el poder y usted ministro Bolaños es el artífice de todo por eso en algunos medios de comunicación ya se le conoce como el ministro Perejil porque está en todas las salsas porque está en todos los fiascos fue usted quien el presidente Sánchez envió a Barcelona nada más saltar el caso Pegasus y fue usted quien permitió que en esa reunión en Barcelona se humillara a España acudiendo a rendir pleitesía a un gobierno catalán en rebeldía de igual a igual entre gobiernos y consintiendo que le requisaran el móvil antes de comenzar la reunión como si fuera usted que en esa reunión representaba a España la amenaza para la seguridad ministro Bolaños ministro que en el otro lado de la mesa estaban los representantes del golpismo catalán después del bochorno se fue a comer con su equipo a la marisquería Salamanca en la Barzailoneta dígame ministro Bolaños ¿le pagamos las gambas los españoles? en la gestión del caso Pegasus estas son las grandes ideas del señor Bolaños meter a ETA y a los golpistas catalanes en la comisión del congreso que controla los secretos oficiales del Estado informar públicamente de una brecha de seguridad en el móvil presidencial haciendo pública la supuesta vulnerabilidad de España si es que es verdad y por último destituir a la directora del CNI en plena invasión rusa y a las puertas de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid ministro Bolaños parecen decisiones de un hombre desesperado usted ha conseguido destituir a la directora del CNI entregar su cabeza al separatismo catalán solo hay un pequeño detalle el CNI no era el responsable de la seguridad del móvil presidencial lo era usted hasta julio de 2021 honor y gloria para el CNI pues don Javier aparte de todo lo que usted ha escuchado tenemos que leer la siguiente noticia que dice la juez del caso Plus Ultra investiga a la nueva directora del CNI por malversación es que es verdad o sea la salsa que ha hecho Bolaños que ha hecho Sánchez que ha hecho Margarita Robles pues es una salsa que está ya cortada de antemano ¿no? porque esto lógicamente está lo que está viendo todo el mundo pero detrás de todo esto hay algo más claro que hay algo más yo bueno me vas a permitir que entre aquí con el expediente de Royuela pero se lleva denunciando a Margarita Robles desde hace varias semanas como tú bien sabes porque hemos hablado de esto de esto aquí en varias ocasiones y esto lo venía anunciando por otro lado el juez Fernando Presencia en llamadas privadas que hemos tenido él y yo me venía anunciando que la cabeza de Margarita Robles tendría un hilo esto no está cerrado todavía de hecho los separatistas y los golpistas ahí siguen ahí siguen en sus trece yo creo que todavía está pendiente la cabeza de Margarita Robles que al final caerá Sánchez está intentando Sánchez es como bueno como al político como al yo que sé al Julio César de turno que cada vez tiene menos apoyos a su alrededor y busca para salvarse rodearse de sus más fieles y tal y yo creo que en esas está lo que ha hecho con el CNI es eso pero como una mera estrategia también para acabar con Margarita Robles la cual le sobra y esa es la teoría que yo mantengo sobre todo en el asunto de las escuchas de Pegasus que hay quien acabará cayendo creo yo y no sé si me equivoco si me equivoco pues me equivoco yo creo que quien acabará cayendo también será Margarita Robles y con eso se quitará de Sánchez un problema que tiene encima con el expediente de Royuela pero ojo que según ha anunciado la familia Royuela le pueden caer más problemas encima porque anuncian mucha más información vamos a seguir hablando luego hablaremos de la manifestación del expediente de Rovira pero quiero que hables de la siguiente noticia dicen que el gobierno oculta que dio 20 millones de Lico a la productora de la serie sobre Sánchez estamos hablando de nuevo Javier van a hacer una serie sobre Sánchez y la empresa que es el grupo Secuoya de comunicación ha recibido más de 20 millones de euros en financiación por medio del ICO de nuevo Sánchez siempre todas las fiestas que organiza esa costa de los españoles se puede ser tan sátrapa tan desligado de que le importa todo nada solo le importa él y él bueno yo no sé quien fue no sé quien fue que periodista o político no tengo ni idea pero alguien dijo que daba igual que se le espiara el móvil a Sánchez porque lo único que habría serían gigas y gigas de selfies que se habría hecho a sí mismo y es que es así este tío la vanidad enfermiza de este tío aparte de su psicopatía ya demostrada y de la cual podrían hablar muchos expertos independientes es evidente y hace todo lo posible por 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 explotarla lo máximo que pueda y lo demuestra continuamente estamos ante un presidente que está enfermo o sea que está enfermo bajo mi punto de vista no está bien de la cabeza y uno de los graves problemas que tiene es esa gran vanidad y no tiene ningún problema ninguno en absoluto en tirar del dinero de todos los españoles para explotar esa vanidad que tiene y para explotarse a sí mismo recuerda las famosas fotos que se hicieron virales al principio de su gobierno las fotos aquellas en el falcon que él salía con esta pose que si la camisita que si las gafitas de sol que si revisando papeles y todo en el falcon después las manos y tal estamos ante un tipo que es un vanidoso es un enfermo este tipo se quería ver ahí para presumir de hecho se lleva a sus amigos de vacaciones siempre a Doñana a Lanzarote donde haga falta a costa de todos entonces esto no me extraña aquí ya es cosa de todos los españoles de cómo queramos poner fin a esto o de cómo hagamos la presión para que Sánchez haga lo que debería haber hecho hace mucho tiempo que es convocar elecciones como no llegan unas elecciones rápido yo no sé en qué va a quedar España no sé de la mano de un enfermo como él no sé cómo vamos a quedar la verdad tengo 30 segundos para que me hable de la manifestación del otro día muy rápido fue todo un éxito según datos oficiales los asistentes a esa manifestación fueron 5.500 personas datos oficiales de la Policía Nacional la verdad es que fue un éxito fue una alegría encontrar a mucha gente que nunca te podrías haber imaginado que pudiera seguir el expediente de Rullola la gente sigue gente de todo tipo gente más mayor más joven yo estuve hablando con hasta un señor de 87 años que había acudido en la manifestación y fue un acto sobre todo aparte de reivindicativo festivo fue la verdad es que todo un éxito que muchos deseábamos pero pocos esperábamos que fuera así mucha gente dice tenían que haber ido cientos de miles de personas por lo que se está denunciando pero bueno aquí se habla de que se difunde lo difunde quien lo difundimos quienes lo difundimos entonces llegamos hacia donde llegamos y que la primera manifestación haya acudido tanta gente yo creo que ha sido ha sido todo un éxito la verdad pues don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo recibe usted un fuerte abrazo muchas gracias Jesús buenas noches y amigos nos vamos a publicidad pero antes permítanme que le dé el siguiente consejo sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en la página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Pío Moa para hablarnos de la guerra de Ucrania y de Zelensky viene también Mabel Petit para hablarnos de Soros como está controlando los políticos europeos al Tribunal de Derechos Humanos de Europa y como que no también a la ONU y también a esas organizaciones que supuestamente son ONGs y que todas están financiadas por él no se vayan porque se lo pierden y aán y aán a a y a a a y Gracias por ver el video.